He venido hoy aquí, a entregarte todo de mí, rindiéndome a tus pies, en adoración. Porque el Dios de lo imposible, posible hoy hará, y aunque vengan mil tormentas, la victoria me dará. Y hoy estoy aquí, adorándole, algo va a ocurrir aquí, algo va a ocurrir aquí, algo tiene que ocurrir. Se abren los cielos, caen las murallas, se rompen cadenas, derribo gigantes con su poder. Se abren los cielos, caen las murallas, se rompen cadenas, derribo gigantes con su poder. He venido hoy aquí, a entregarte todo de mí, rindiéndome a tus pies, en adoración. Porque el Dios de lo imposible, posible hoy hará, y aunque vengan mil tormentas, la victoria me dará. Y hoy estoy aquí, adorándole, algo va a ocurrir aquí, algo va a ocurrir aquí, algo tiene que ocurrir. Se abren los cielos, caen las murallas, se rompen cadenas, derribo gigantes con su poder. Se abren los cielos, caen las murallas, se rompen cadenas, derribo gigantes con su poder. Se abren los cielos, caen las murallas, se rompen cadenas, derribo gigantes con su poder. Se abren los cielos, caen las murallas, se rompen cadenas, derribo gigantes con su poder. Se abren los cielos, caen las murallas, se rompen cadenas, derribo gigantes con su poder. Se abren los cielos, caen los cielos, caen las murallas, se rompen cadenas, derribo gigantes con su poder. Con solo nombrar su sangre preciosa, con solo decir su nombre Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús. Gracias.